Ojalá que te vaya bonito Ojalá y que se acaben tus penas Que te digan que ya yo no existo Y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Y aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya ni modo Cuántas cosas dejaste encendidas Muy adentro en el fondo de mi alma Cuántas luces quedaron prendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá, ojalá y que mi amor no te duela Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus penas Y te vistas la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie a mí me llame cobarde Sin saber, sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas dejaste encendidas Muy adentro en el fondo de mi alma Ojalá, ojalá y que mi amor no te duela Ojalá, ojalá y que mi amor no te duela Que te vaya bonito Es que te vaya bonito, bonito Que todo te salga bien Te desea buena suerte Aquel que siempre supo carerte mujer Ojalá, que mi amor no te duela Ojalá, que te vaya bonito Ojalá, que te olvides de mí para siempre Y te encuentres quien te quiera Ojalá, que no, no, en la vida te falle No vaya a ser que mi amor, mi amor te duela Ojalá, que mi amor no te duela Ojalá, que mi amor no te duela Ojalá, que te vaya bonito Porque tú me acostumbraste A tantas de esas cosas Porque el diablo se va de mí Porque el demonio usted me abandona señora Ojalá, que mi amor no te duela Ojalá, que te vaya bonito Ay, pero a mí nadie me llame cobarde Sin saber cuánto la quiero Ella se va de mi lado Me desespero, pero no me muero, me muero Ojalá, que mi amor no te duela Ojalá, que te vaya bonito Ojalá, que mi amor no te duela Ojalá, que me guste la salsa de Puerto Rico Con la salsa de Willy Rosario, hombre ¡Arua! ¡Oh, hola! Que mi amor no te duela ¡Oh, hola! Que te vaya bonito Amor, 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 amor Es nuestro amor bonito como las flores Yo me voy a despedir de ti Pero no llores, no llores, no llores ¡Oh, hola! Que mi amor no te duela ¡Oh, hola! Que te vaya bonito Tanto tiempo, tanto tiempo disfrutamos de ese amor Amor del bueno Yo no sé lo que ha pasado Oye, y todito se ha terminado ¡Oh, hola! Oye, y que yo me voy a guillar de mexicano Y te lo voy a decir, no te olvides del boricua Que siempre supo quererte llevarte de la mano ¡Oh, hola! Que mi amor no te duela ¡Oh, hola! Que te vaya bonito Amor del bueno ¡Oh, hola! Amor delONEY Gracias por ver el video.